No podrán, no nos van a parar, no nos, no podrán, con ese rap real, no podrán, no nos van a parar, no, no, no podrán, ese escuadrón vocal, me apodero del micrófono cuando entro en la escena, el escuadrón vocal hoy nace y mañana suena, ya sabes que pega, mi rap está en mis venas, somos 10 raperos, o sea la pura crema, el film mi cultura, el rap es mi armadura, mi voz lo más sagrado, es una dulzura, hablando de estilos de modales y carnales, tengo los mejores, escuadrón vocal, me llamó, me dijo bro, métele flow, escucha bien mi voz, en cada beat sueno cabrón, el rap se hizo mi don, grabar se hizo mi adicción, se nota tu frustración, cuando suelto cada font, allá está, esto no se va a parar, trae gran velocidad, capacidad fluyendo en tracks, tú eres poco a poco loco, convertidos en mis fans, porque ya le dimos clans, fluyendo en el instrumental, ya se escucha por el barrio, este escuadrón vocal, hoy empieza la historia del nuevo crew, ahorita grabamos aquí, mañana nos ven en youtube, somos 10 cabrones, haciendo canciones, y fregándole macizo a las improvisaciones, no se emocionen, solo escuchen a estos bandos, que con un talento nato, suenan en los aparatos, le arrebato, y un rato su flow es caso, salgo adelante, porque a nadie le hago caso, no se asombre, si esto para sus oídos no es normal, esto es obvio carnal, somos escuadrón vocal, no podrán, no nos van a parar, no nos, no podrán, con este rap real, no podrán, no nos van a parar, no nos, no podrán, ese escuadrón vocal, no ocupo presentación, tampoco buena edición, el estudio es casero, pero rico ya en la acción, sacamos buenos temas, triunfar es el dilema, de levantar la crew, bro, eso retrata el tema, uno sobre otro, tomamos posesión, solo dos estrofas, pa' que quepan la canción, vengo representando, el escuadrón vocal, específico y stamper, junto con el g-dram, yo soy el ser, que al nacer, y crecer, pero soy para vencer, somos R.A.P. positivo, porque mi rap es adictivo, con las células se expande y se divaga, la audiencia se propaga, melodía perfecta, lo que hago con un buen acento, no me lamento a cada momento, yo, yo lo represento, vencer en sí, con el talento, inspiración, con la canción, es comando vocal, el que ha llegado a las feras domar, y sigo pa' adelante, el príncipe de rap, desterrando a los principiantes, un escuadrón discreto, con nombres de talento, cada uno seleccionado, contesto a que en trescientos, mi hijo perreada al infierno, hago temblar, el escuadrón llegó pa' quedarse, y no se va, sí señor, canta un rock, para que mire quién soy, voy por lo mejor, y seguiré siendo quién soy, no los cambio por nada, aunque tenga muchos millones, mucho menos tampoco, aunque pegaran mis canciones, porque lo hacen de inercia, estos diez cabrones, estos diez cabrones. No podrán, no nos van a parar, no, no, no podrán, con este rap real, no podrán, no nos van a parar, no, no, no podrán, ese escuadrón vocal. Ese escuadrón vocal, con estilo original, el suelo terrenal, mucho cuidado carnal, que ya estamos sonando, fíjate cómo es que ando, todo el barrio resumbando, con escuadrón vocal, sonando en las aceras, con rimas de a de veras, tomando las mérdidas feras que te quieren comparar, pero escuadrón vocal, nunca nadie lo va a parar. Ese escuadrón vocal, ese escuadrón vocal, ese escuadrón vocal. Por eso los estimos, demostrando lo que hacemos, para levantar el gran, metiendo el reto del flow, al escuadrón vocal. Demostrando habilidad, somos los dueños del micrófono, en progreso vamos pa' sonar en tu teléfono, ¿a poco no está bueno el estilo que traemos? Se va a gustar y por eso, donde sea, sonaremos, y hemos de luchar para cumplir nuestras metas, así que si no es mucho pedir, no te intrometas, aunque la verdad es que solo soy un simple ser humano, que hace sonar bueno lo que sirve con sus manos. Ese escuadrón vocal, ese escuadrón vocal, 100% mexicano, la firma no apaga, rifo con mi carnal, en todo tipo de tema, es levantar la criu, de eso es el tema, que parece el dilema y levanta mi cultura, todo lo que hacemos se queda en la envoltura, tenemos capacidad, a mí se planeda, siempre firme, salvando con honestidad. Gracias. 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 Gracias.